Música Alabado y ensalzado sea el divino sacramento Jesús por todos los siglos y de los siglos, amén Amén Jesús y María, Jesús, María y José Música Música El sentimiento de que ya no está acá, de que él estuvo conmigo mucho tiempo Él era el que siempre estaba junto a mí Y que ahora pues solamente quedan recuerdos Ahorita que vivo, sí les puedo dar algo de lo que está pasando Pero sí, el día de mañana que yo no puedo hacerlo, ni modo Yo así Las almas, así vienen Y a veces hasta los que están vivos Nada más cuando ves que lleguen a tu casa La limpia de huesos en Bomuch es trascendente de nuestra generación De nuestros abuelos, de nuestros padres Pero sobre todo de nuestros abuelos y quienes les enseñaron De venir a visitar a los difuntos, a los restos, a los huesos Que lo único que quedan de ellos después de haber muertos Venir y saludarlos, platicar con ellos Convivir en un momento de integridad entre vivos y muertos Una convivencia de amor Y es un acto de amor que hacemos con nuestros difuntos Se lleva a cabo hace más de 100 años Entonces pues ya es una costumbre que tienen aquí los habitantes de Bomuch Que más que nada es un acto de amor Para convivir con los familiares que ya no están en este mundo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga el Señor tu voluntad En la tierra como un milenio La gente es para que se le cambie el mantel Para que tenga un vestido nuevo Este, aquel difunto Porque pues ya ve que para Para tu día de santo que vive uno Pues se cambia, se arregla y todo Y para ellos también es una forma de De vestirse con ese mantel nuevo La gente es para que se pierda Haga el tanto Que no, que no, te esco Tal년 de 20 años Como adALD дело Venga con esos destinados Cada año Se desculpa Venga Quedad 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 La Quedad Quedad Salto. Caer en propia sombra ungido al piso. Envuelto en sí, rodó hasta la cama. Ella aún dormía junto a él. Saltó de nuevo. La sombra se había ido. Faltaban aún tres años. Con solo abrirse de ojos se hizo el sueño. Eclipse. Silencio. Ya jamás habría silencio. Ya jamás habrá silencio.